En la radio hay un pollito Y el pollito Pío, el pollito Pío, el pollito Pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo El pavo, el pollito Pío, el pollito Pío Y la gallina Coe Y el pollito Pío, el pollito Pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma Ru El pavo, el pollito Pío, el pollito Pío Y la gallina Coe Y el pollito Pío, el pollito Pío Y el pollito Pío, el pollito Pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato y el gato miau, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo, la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro, y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau Y la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo Y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo, y la gallina co, y el pollito pío Y el pocito pío Y el pocito pío Y el pocito pío En la radio hay una vaca En la radio hay una vaca Y la vaca mo El cordero ve La cabra me El perro guau guau El Gato Mía Y la paloma rú El pavo plu 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 El gallo corococo Y la gallina co Y el pocito pío 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 En la radio hay también unとolo En la radio hay también un toro Y el toro La vaca mo Cordero ve La cabrame, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo, la gallina co, el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor y el tractor brum, tractor brum y el tractor brum y el pochito oh, oh, oh. El gallo aprendió a nadar y la pataca caean, el gallo aprendió a nadar y la pataca caean, taral, taral, baila, cua, cua, taral, taral, baila, cua, cua, cua. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los goles.